El delegado de los programas integrales del gobierno federal, Gavino Morales Mendoza, dijo no estar interesado en postularse como candidato a la gubernatura en los próximos procesos electorales. Con relación a los integrantes de Morena con cargos públicos que ya se encuentran en pre-campaña, pidió que mejor se pongan a laborar, ya que la gente necesita ser atendida, no necesita campañas, ya que hay dos temas importantes de salud y económicos. Señaló que ya vendrá ese momento de la democracia, en donde se tendrá que elegir, pero por ahora las energías de los servidores públicos tienen que estar enfocadas al 100% en sus cargos. Con información de Gabriela Zúñiga, para Noticiero San Luis Potosí, Oscar Martínez.